¡Hola mis dolls! ¿Cómo están el día de hoy? Bueno, hoy les traigo este maquillaje un poquito en azul Bueno, esta es una petición más que todo de una chica que me hizo de un maquillaje azul que lo pueden utilizar en el día Yo la verdad lo hice un poquito más atrevido con esta paleta de Jeffree Star La verdad que es como un mini ahumado porque no es como un ahumado así típico que es más extendido y es como que mucho más dramático Este maquillaje lo había realizado en vivo en Facebook Bueno, como pueden ver tomé una sombra como media naranjita entre marrón y lo apliqué en la cuenca Esto como que lo hago siempre como transición Luego de esta paleta utilicé la sombra azul Pero como pueden ver la sombra azul solamente la vamos a aplicar más pegado a las pestañas Ya que no quiero que sea un azul súper potente Este, como es como más un maquillaje como que yo la verdad yo salí así con este maquillaje en el día Y me duró todo el día, toda la noche y eso es lo que me gustó bastante A pesar que tiene un poquito de brillo, pero igual se veía bonito Ya depende de cada chica, chicas, porque ustedes saben que a veces hay algunas que les gustan los brillitos Y no le importa si está de día o de noche, igual yo quise atreverme a salir así Bueno, le vamos aplicando a toquecitos la sombra azul Luego con otra brochita de DuColor vamos a agarrar esta sombra marrón Y lo vamos a aplicar a toquecitos alrededor de la sombra azul Con esta sombra lo que vamos a hacer es difuminar Ahora vuelvo con la primera sombra Y lo que vamos a hacer es difuminar un poquito más lo que es la sombra marrón que hemos aplicado anteriormente En el caso de que quieras hacerlo como que mucho más potente lo puedes hacer Muchos me habían preguntado por estos lentes de contacto, son de TTDI Ellos pues tienen diferentes lentes de contacto Pero este de aquí como que es uno de mis favoritos Y vamos a utilizar unos brillos, estos de acá que son del volumen 3 de Glitter Injection Y lo vamos a aplicar a toquecitos Lo que me gustó fue el detalle de los brillos porque como pudieron ver Los brillos cambian dependiendo a qué sombra le pones O sea, dependiendo a qué sombra Porque la verdad por ejemplo yo lo puse en la sombra azul Y se ve como que más azulado como un toquecito de morado o violeta como le quieran llamar La verdad que eso sí me gustó muchísimo Luego a la línea del agua le puse el Wonder Pencil de NYX Y luego también vamos a pasar nuevamente la sombra azul Pero esta vez debajo de las pestañas inferiores Como que para lucir unos ojos completamente grandes y expresivos Ahora vamos a pasar un poquito de máscara Vamos a aplicarlo aquí arriba Ahora si gustan ustedes pueden aplicar también un poquito de delineador Como gusten Pero la verdad yo me sentía más cómoda La verdad con las pestañas nada más Y también pasamos para las pestañitas de abajo Yo le puse esta que estoy probando Que es una que comprendo Quijote Vamos a ver qué tal me resulta Porque ya se me están acabando muchísimo Las máscaras de pestaña Bueno, las pestañas de hoy día son de Juju Lashes Esta se llama Trinidad Ella, bueno, ya como la conocen algunas chicas Ella es Judith Y bueno, son sus pestañas de ella Así que son unas pestañas que la verdad me gustaron mucho Porque son bien livianitas y chiquitas Y que la verdad sí me gustaron bastante para este look Para hacer mis pestañas un poquito más potentes Decidí aplicar esta máscara de pestañas Que es la Dermacol Y luego puse este iluminador Que como vieron chicas en el video en vivo Es excelente, es contra el agua Y la verdad que lo adoré por completo Lo apliqué solamente en el lagrimal Puedes pasarlo también en las partes Por ejemplo en el nariz, en el pómulo O quieras como que lucir un poco más dorada En algún escote También lo puedes hacer Bueno, luego vamos a sellar con un polvito translúcido O un polvo compacto Con el que a ustedes les guste, la verdad Bueno, luego también vamos a pasar iluminador Ustedes saben que es una cosita que yo la verdad adoro Muchísimo, ya que resalta muy bien el rostro Y aparte hace que las facciones se vean muy lindas Así que vamos a aplicar este con una brocha pequeña Y bueno chicas, eso sería todo Espero que les haya gustado mis dolls Este maquillaje Lo había realizado en el video en vivo Y bueno, utilicé estos dos iluminadores El de Glitter Injection y el de la Splash Lo apliqué en los hombros Para que se vea como que más doradito Y bueno, nos vemos hasta el próximo video No te olvides, regalamos dedito arriba Y suscribirte al canal Acá abajito en comentarios puedes dejarme tu petición Así que nos vemos mis dolls Bye bye